Así que muy bienvenidas, es un placer que estáis aquí, muchísimas gracias, retador, sabemos que estamos en un momento retador y difícil y bueno, por eso, vamos a sumarnos a cualquier iniciativa que sea de valor para vosotros. Así que, ¿qué tal, Antonio? Hola, buenas tardes a todas y todos, es un placer comunicaros con vosotros. Y hablamos de cuarentena, cuarentena es un momento difícil para todos y según nos planteamos la situación, con qué ojos podamos ver este momento, podemos ver más oportunidades o menos oportunidades. Si miramos con unos ojos poco abiertos o una visión muy cerrada o cerrada, veremos que nos dejamos guiar y llevar por los conocimientos, información que recibimos, nos podemos quedar ahí. Pero si abrimos más los ojos, el campo de visión se amplía y podemos ver otras oportunidades, otras ideas que, aprovechando ahora, nos pueden ayudar a la hora de salir de este momento. ¿No es así, Laura? Sí, efectivamente, estamos en un momento muy difícil. Es así, la realidad es la que es, no se trata de negarla, sino de hacerla mejor de lo que es. Y sí es cierto que, ha pasado en otros momentos de la historia, ¿no? Que cuando hay grandes crisis, el mantenernos enfocados en donde sí realmente tenemos control, en lo que sí realmente podemos hacer, donde sí podemos sumar, aportar, así como lo estamos haciendo, ¿no? Cada uno en su medida y a su modo y cómo nos indican y en todo lo que se puede. Sí que es cierto que dentro de cualquier crisis siempre ha habido oportunidad, siempre se han abierto grandes oportunidades. De hecho, aunque sean momentos duros, siempre hay luz dentro de la oscuridad. Entonces, yo os invito que empecéis a poner, o que pongáis, si ya lo estáis haciendo, pues hacerlo realmente al 100%, ese foco en la oportunidad que nos brinda esta crisis en la que nos encontramos. ¿A qué me refiero? Pues me refiero que realmente ahora tenemos un tiempo, y digo tiempo y no sé si decirlo con la boca pequeña, porque efectivamente tenemos niños en casa, estamos conciliando, tenemos un montón de elementos que, claro, al final estamos viviendo toda nuestra vida en un microespacio. Pero sí que es verdad que si encontramos la manera, y os vamos a explicar en esta webinar cómo hacerlo, de brindar ese tiempo para lo que realmente importa y pones el foco ahí, verás que puedes convertir este tiempo de confinamiento, lo puedes convertir en puro oro, para trabajar tu visión, para estar muy empoderada y empoderado, para trabajar tus objetivos, porque este periodo va a pasar y cuando pase, que hayamos podido aprovechar al máximo este espacio y este tiempo que realmente disponemos ahora. Por eso, realmente nosotros sí hemos decidido apostar, siempre lo hacemos por la oportunidad que nos brinda cualquier reto en la vida, cualquier circunstancia, por dura que sea, y por eso hemos hoy creado una webinar dedicada a todo lo que es visión, motivación y objetivos. Os vamos a empezar explicando, verdad Antonio, todo el tema de lo que se necesita realmente, por dónde empezar, para tener ese tiempo y esos elementos en el sitio, esa rutina, para poder mantenernos muy enfocados en este tiempo de cuarentena. Cierto es, Laura, las palabras a veces pesan mucho sobre nuestros comportamientos o las situaciones. Hablamos de crisis y parece que todo es cierto, pero también podemos ver otras oportunidades dentro de la crisis y para poder empezar a realizar ese avance, deberíamos establecernos una serie de rutinas, de horarios, que ya hemos llevado anteriormente y que nos ayudan a avanzar para lograr nuestros objetivos. Dentro de nuestras posibilidades, en nuestro día a día, dentro de un momento de crisis o de cuarentena, como estamos en estos momentos, aconsejamos o pensamos que nuestra rutina tiene que seguir, que nuestros hábitos tienen que continuar y diferenciar cuáles son esos momentos en los que tengo tiempo para el trabajo, tengo tiempo para la familia, tengo tiempo para mí. Estableciendo un horario de lunes a domingo, progresivamente nos daremos cuenta de las ventajas que esto nos aporta. Psicológicamente nos ayudará mucho más a llevar esta cuarentena de una manera más efectiva y más positiva. Laura. Es así, es así. Al final es verdad que la rutina nos ayuda muchísimo a seguir enfocados. Es decir, el tema de la cuarentena, si nosotros nos tomamos esta cuarentena un poco a la deriva, como digo yo, sin tener una rutina establecida ni unos horarios para cada área de vida, me refiero a tu vida personal, a tu vida familiar, a tu vida profesional, tiempo para el deporte, tiempo para estar con tu pareja, tiempo para tu área profesional, ahora y mañana, es decir, luego lo veremos, tema de objetivos, corto, medio, largo plazo, tiempo de juego con los niños, colegio, homeschool, que muchísimos, claro, todos los niños de hecho están teniendo colegio en casa. ¿Qué hacemos con todo eso? Al final, si os fijáis, es toda nuestra vida en un solo espacio y eso nos genera mucho estrés sumado a lo que está pasando fuera. Bien, pues de eso se trata. Si os establecéis una rutina dentro de lo que sería vuestra vida habitual, llevarla al máximo que podáis dentro de casa. Evidentemente, necesitaríais muchísima flexibilidad en que hay cosas que se van a caer del plan, pero sí que es verdad que si os enfocáis en lo que vosotros soléis hacer y lo lleváis adaptado a vuestra rutina de ahora, con unos horarios muy claros, ¿verdad? En casa lo que hacemos, sobre todo, por ejemplo, es diferenciar mucho lo que son los días laborales, ¿no? O sea, los de lunes a viernes, pues hay una cierta rutina y se rompe el fin de semana. El fin de semana se rompe la rutina, se rompen los horarios, de manera que los niños también y tú mismo sientes que hay una diferencia. Es sano el levantarte a la... yo me sigo levantando a las 6 de la mañana, como hacía, y sigo con esa disciplina y esa rutina, porque eso lo que hace es que te mantienes psicológicamente muy estable, emocionalmente equilibrado y además que no podemos evitar que estamos en una situación distinta en la que nadie se ha encontrado y son elementos que nos van a ayudar a sentirnos en una zona más de confort. Dicho esto, claro, cuando hablamos de rutina y hablamos de tiempo, también es un reto, porque es verdad que, a ver, lo que estoy diciendo, ¿no? Al final tenemos la familia en casa, todos los elementos están aquí. Por eso, lo que vamos a ver en esta webinar también es cómo puedes blindar tiempo para ti de calidad, que si tú te ocupas de ese espacio a primera hora del día, yo te prometo que el resto del día va a ser muy transformador. De hecho, en nuestro curso presencial que damos en la Cámara de Comercio, tratamos mucho eso y todas las personas que habéis asistido, lo habéis experimentado, la potencia de tener lo que llamamos en inglés the hour of power, una hora de poder al inicio de la mañana, que ahora veréis cómo lo vamos a hacer, una hora de poder donde tú te blindas ese espacio para ti, ahí te ocupas de hacer una serie de hábitos que ahora os vamos a ir explicando, que te van a ayudar muchísimo, muchísimo a empezar el día muy enfocado. Eso te va a dar la sensación de que tú ya te has dado tiempo para ti, te has ocupado realmente de lo que te importa y necesitas tener en orden para llevar tu día organizado. Y junto a la rutina y horarios que explicaba Antonio, pues cuando ya, vamos a decir, se despierta el día, se despierta la familia, todo es natural, es un rodaje, exacto, todo es orgánico, todo es muchísimo más orgánico. Esto que parecen tips tan, que dices, bueno, es sentido común, como ya sabemos en esta vida el sentido común no es muy común, así que bueno, quien lo está haciendo ya, enhorabuena, seguid porque vais por buen camino y quien no se había dado cuenta, pues es normal porque al final son claves que va a haber, que nosotros pues nos hemos formado, las hemos experimentado y como sabemos que sí funcionan, queremos compartirla con vosotros. Sí, porque es importante no olvidar que aunque no estamos en la oficina, aunque no estamos fuera trabajando, deberíamos de pensar o imaginar esa situación para que nuestra forma de ser no baje, siga activa, siga moviéndose y sigamos consiguiendo ese momento feliz y contento en el día a día, no encerrarnos en nuestro espacio y pensar que se acaba aquí, por el hecho de no poder salir fuera. Claro, al final, fijaros bien, la visión, hay que mantener, hay que encontrar ese equilibrio donde soy consciente que estoy en el aquí y ahora, que cada día es un día que suma, es un día importante porque se mueven muchísimas cosas, hablando de la crisis que estamos viviendo, del coronavirus, pero sí es cierto que hay que mantener el equilibrio entre el día a día y la evolución que estamos viviendo diaria y la visión a qué va a pasar después. Claro, yo me estoy encontrando, sobre todo en sesiones personales, personas que, una de dos, o están en el polo o en el extremo de, me estoy agobiando en casa y están solo viendo la parte limitante de estoy aquí dentro y pierden un poco esa perspectiva del mañana y también el otro extremo donde la gente está demasiado enfocada en el que está pasando fuera, en las noticias, en todo lo que se está moviendo y pierde foco de nutrir lo que está pasando dentro. Por eso es tan importante encontrar ese equilibrio donde sí, evidentemente, estamos bien informados, sabemos lo que está pasando, contribuimos al máximo, hacemos nuestra labor, yo me quedo en casa, nuestros hábitos, todo lo que nos han indicado que hay que hacer para estar protegidos, sin perder el foco de que esto va a pasar y luego, si aprovechamos bien todo este tiempo con una organización máxima y con una energía saludable, vamos a nutrir mejor lo que va a venir después. Sin olvidar que dentro de casa estamos conviviendo con familia, con niños, que cuanto mejor nosotros lideremos, cuanto más tranquilos dentro de la medida de lo posible estemos, eso va a nutrir muchísimo el hogar. Por eso hablaba yo de ese equilibrio, de encontrar lo que está pasando ahora, lo que vivo día a día, en equilibrio con lo que va a venir después. Fíjate bien, el cerebro, la mente, lo hablamos muchas veces, ¿verdad? Lo que hace es que lo que quiere es nuestra supervivencia, va a tender a llevarnos a ese lugar donde sentimos miedo, donde se va a enfocar en lo peor de los escenarios. Es tu, diría, deber, es tu derecho y es tu deber el reconducirte mentalmente, enfocarte en la luz, enfocarte en lo que sí puedes controlar y enfocarte en la oportunidad, en el tiempo que sí tienes, en esa rutina, esos horarios, en lo que te importa, en tu familia, en el deporte, como hablaba Antonio, ¿no? Ahora hablaremos de los hábitos, ¿no? Digamos que la idea no es bajar la guardia en una situación así, sino seguir manteniendo nuestra confianza, nuestro autoestímulo, nuestra autocreencia, nuestra motivación, que todo esto son impulsos que nos ayudan a llevar mejor esta idea, esta situación, y enseguida seguiremos hablando del tema, de llegar a alcanzar nuestros objetivos. O sea, un objetivo no lo conseguimos por estar de bajada, sino lo conseguimos estando de manera óptima, siempre en positivo. Sí, efectivamente así es. Por eso hemos pensado que es clave que os demos unas pinceladas, porque evidentemente es una webinar de media hora, tenemos tantísima información que queremos compartir con vosotros, que por eso la vamos a ir dosificando semana a semana. Pero sí es cierto que siempre os vamos a dar herramientas útiles y prácticas que os van a servir. Por eso hemos pensado que es muy importante que ahora os expliquemos qué consiste esa hora de poder, ese hour of power que llamamos, que realmente sería suficiente entre 20 minutos y una hora, porque ahora me imagino que muchísima gente está diciendo una hora, lo que me dicen en formaciones, no, Laura, estás loca. O sea, una hora es imposible, media hora es imposible. 15 minutos, ¿qué va? Yo siempre digo lo mismo, si uno quiere, puede, si uno quiere, el tiempo está. El tiempo es una sensación y evidentemente son las horas de reloj que todos tenemos. Pero fijaros que al final el tiempo es relativo y si tú decides en qué lo voy a invertir cuando realmente te interesa algo, seguro que sacas tiempo para eso. Por eso sí que os invito a que introduzcáis vuestra hora de poder en la medida que cada uno pueda. ¿Que son 10 minutos? Bienvenidos. ¿Que son 20? Mejor. ¿Que llegas a la hora? Estupendo. Lo importante es que cada día cojas ese hábito. ¿Vale? ¿En qué consiste la hora de poder? Muy fácil. Cuando tú te levantas, necesitas trabajar tu energía. Y hablo de energía porque somos seres hechos de energía, somos las personas, estamos hechas de energía. Y evidentemente cuando llegas al final del día, ¿verdad? No tienes la misma energía que cuando empezaste. No esperas bajas, exacto. Claro. Y bueno, no nos vamos a meter mucho ahí en este webinar, pero sí que importa cuando te vas a dormir los hábitos que tienes, porque así que como te duermes en lo que estás pensando y enfocando, así te vas a levantar de energético. De todas maneras, te levantes como te levantes, llena de energía o te levantes que te volverías a la cama. Lo que es muy importante es llevar tu energía a un nivel óptimo, de manera que esa vitalidad te va a acompañar a lo largo del día. Porque si ya nos levantamos a medio gas y ya empezamos con las noticias y ya empezamos que se despierta el mundo antes que nosotros, como digo yo, entramos en el WhatsApp, ya damos permiso al mundo que entre en nuestra vida antes de habernos dado ese tiempo para nosotros, esa hora de poder para nosotros, estamos haciendo un error que no somos ni siquiera conscientes del grado de limitación que nos va a generar. Nos va a afectar en nuestra productividad, nos va a afectar en nuestra energía, ¿verdad? Además, Antonio, aparte, es entrenador personal hace muchísimos años y eso afecta muchísimo, ¿verdad? Todo el tema del deporte, de la energía. Correcto. El hecho de estar de baja forma nos ayuda a conseguir nuestros objetivos, que es lo que buscamos dejar claro, uno de los objetivos que dejamos, queremos dejar claro en esta webinar. El estado de forma física hace mucho en nosotros para alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Es así, por eso, si me preguntáis, ¿qué tiene que incluir mi hora de poder? Os lo digo, muy fácil. Tu hora de poder, ya lo hemos dicho, adaptarlo en tiempo, lo que realmente veáis que va a ser factible, ¿vale? Lo importante es que lo hagas, empieza por poquito que sea, lo importante es que lo hagas. Clave número uno, la hora de poder tiene que ser a primera hora de la mañana. Recuerda, es una manera, además, muy fácil porque, claro, yo me levanto a las seis de la mañana para poder tener mi hora de poder, porque evidentemente, con peques en casa, si yo me pongo mi hora de poder a las ocho de la mañana, pues a no ser que tenga otro tipo de ayuda o, no sé, o espacios, es difícil que puedas blindarte un tiempo para ti tan largo, ¿no? Pero, lo importante, clave uno, como decía, es que sea a primera hora. Clave dos, es que tenga un poquito esa estructura que os voy a explicar. Lo primero es, necesitamos reoxigenar nuestro cuerpo, nuestra mente y por eso os invito a la meditación. Quien no le gusta la meditación, no hay problema, se trata de respirar. Al final, lo que buscamos es que respirando nos pongamos en un estado de calma, de foco, que nos va a ayudar a tener muchísima claridad y a que nuestra energía se reequilibre después de la hora de sueño. Una vez has meditado o has respirado, simplemente estás relajado, con ojos cerrados. ¡Ojo! No os estiréis en la cama. Yo tengo clientas que me dicen, ¿lo puedo hacer estirada en la cama? Bueno, no es recomendable, posiblemente te vuelvas a dormir. Lo recomendable es que te levantes, te pongas cómoda, espalda recta, cómodo y simplemente eso, ¿no? Que conectes con la respiración porque no se trata solo de un tema a quien puede pensar espiritual o menos espiritual, que todos somos seres espirituales, sino que se trata de un tema ya químico incluso en el cuerpo y que te va a dar muchísima claridad y foco mental. Una vez has hecho eso, es muy importante que de alguna manera te empoderes. Podemos hacerlo con afirmaciones, podemos hacerlo con música, con cascos, podemos hacerlo repitiéndonos una frase que nos empodere, algo que queremos alcanzar, algo que cualquier frase ya haremos si os apetece. Estamos abiertos además a escucharos por el chat, de propuestas que queráis hacer, de temáticas que os apetezca hablar. Haremos una webinar si os apetece sobre cómo hacer buenas afirmaciones, porque las afirmaciones lo que hacen es darte mucho poder mental y foco, que eso es lo que necesitamos para conseguir nuestros objetivos, a los cuales vamos a entrar en un minuto. Pasado esto, tenemos ya parte de respiración, afirmación es muy importante, la visualización, ¿verdad? Visualización de qué? Visualización de metas, de objetivos. ¿Qué quieres lograr? Claro, ¿qué quieres lograr? Al final las técnicas son técnicas de alto rendimiento. Incluso los deportistas de élite y las personas más exitosas y felices del planeta hacen visualización porque saben que es la manera de que el inconsciente haga real lo que realmente queremos conseguir. Así que sí que os invito a que visualicéis, simplemente cerrando los ojos y viendo qué es lo que quiero, esas imágenes de qué es lo que realmente quiero conseguir hoy, en qué me voy a enfocar hoy y mandéis esa energía mental ahí, porque os va a ayudar muchísimo a estar preparados para el día. Y luego, como bien decía Antonio, dedicar, aunque sean 10 minutos, a hacer un poco de actividad física. Aunque luego vayáis al gimnasio por la tarde, evidentemente ahora, o un gym, vamos a llamarlo, pero esos 10 minutos no se trata de hacernos una clase de zumba entera ni de siquiera ir a correr 5 kilómetros, no. Se trata simplemente de reactivar el cuerpo. Se trata de movernos energéticamente, como si saltas, como si haces un spinning así en estático. Se trata de reactivar energía. Pasado esto, lo que yo os invito, porque dentro del laboral es verdad que podemos colocar muchos elementos, pero yo os invito a que, aunque sean 5 o 10 minutos, lectura. Lectura interesante que a ti te llene y te nutra. No las noticias, no el periódico. Lectura que a ti te enriquezca. Que te enriquezca exactamente, que sea algo enlazado a tus proyectos, a tus objetivos personales, educativos, de los niños, de tus negocios, de marketing, de desarrollo personal. Es igual. Una lectura que tú sientas que te estás dando ese espacio para leer. Para nutrirte intelectualmente también. Y bueno, como os decía, podemos meter muchas cosas, pero yo creo que realmente si metes en tu hora de poder estas claves de respiración, empoderamiento, afirmaciones, visualización de objetivos, un poquito de lectura, deporte, recuerda, energía. Y le añades, y esta parte sí es importante, pero bueno, la puedes hacer también a lo largo del día si prefieres. Es un espacio pequeñito, aunque sea 10, 15 minutos al día, para empezar a dar forma a tus objetivos. Objetivos personales, familiares y profesionales. Súper, súper importante. ¿Por qué? Porque toda esta energía que hablamos, toda esta claridad, este foco, tiene que ir a algún lugar. Como digo yo, la productividad sin rumbo no es productividad. La productividad tiene que ir a algún lugar. Y para ir a algún lugar, el rumbo, son los objetivos. Y es muy importante que tengamos claridad en eso, ¿verdad? Así es. De la manera en cómo invierta mi tiempo, así es como lograremos los objetivos. Por ejemplo, vosotros estáis aquí a la grande de nosotros y estáis aquí porque tenéis curiosidad. Estáis aquí porque estáis observándonos. Estáis ahí porque tenéis perseverancia. Estáis aquí haciendo un pequeño sacrificio de tiempo porque tal vez tendréis otras cosas más importantes que hacer. Pero algo os mueve, algo nos junta y es el que tal vez queramos ser mejores personas y ser más felices. ¿Y cómo conseguir todo esto? Marcándonos metas, marcándonos objetivos. Unos objetivos claros y bien definidos que nos pueda en el tiempo que sean realistas. Sí. De hecho, ¿te acuerdas cuando leímos el libro? Yo, por ejemplo, estoy formada con Anthony Robbins, que es el coche número uno del mundo y las formaciones se hacen en cualquier lugar del mundo. Y de acuerdo, ¿te acuerdas que te comenté? La formación de Miami, donde me impactó muchísimo cuando Tony Robbins, que es mi mentor, yo escuché que solo el 3%, fijaros bien, solo el 3% de las personas más exitosas, es decir, solo el 3% del planeta vive de manera sostenible sus objetivos. Todos podemos tener objetivos y metas y realmente estar alcanzándolos, pero alcanzarlos de manera sostenible en el tiempo siempre, a nivel personal, familiar y profesional, solo hay un 3% del planeta que lo consigue y evidentemente está considerado el 3% más feliz y exitoso de nuestro mundo. Por eso os invito, como decía Antonio, la importancia de manteneros enfocados en objetivos. Bien, y para ir terminando, porque nosotros tenemos, yo además hablo, como veis, como una locura. Queremos dar muchas cosas. Queremos dar muchas cosas, efectivamente. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Os vamos a dar otra herramienta, ¿vale? La primera sería esa herramienta de la hora de poder, donde acordaros, tenéis todas las claves que hemos ido viendo para empezar el día muy empoderados y manteneros con puro foco a lo largo de vuestra jornada. Y ahora os vamos a dar una herramienta de cómo puedo empezar. Digo empezar porque es verdad que Objetivos es muy amplio. Podemos hacer una webinar solo enfocada a Objetivos. Sí, esto es solamente una pincelada de lo que se puede lograr hacer. Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué te parece? Les damos la herramienta del método SMART, por ejemplo, que además tenemos una plantilla que en el curso, precisamente en la cámara, lo damos en el dosier, ¿no? Claro, tienes ahí la plantilla del método SMART. Quien esté interesado, estamos encantadísimos de enviaroslo por email o que la cámara os lo facilite para que podáis trabajarlo a posteriori. El método SMART es la manera de, bueno, lo decimos en coaching, SMARTear un objetivo. Al final, es la manera de ponerte realmente un objetivo que sea alcanzable y que sea realista y que tú tengas esa energía, esa motivación y esa ilusión por ir a por ello. No que te tengan que pujar hacia él, sino que te estire, que realmente sientas ese pull a ir a por él. Muy brevemente, SMART, son las iniciales de S, tiene que tener sentido para ti, ¿para qué quiero lograr esto? Tiene que tener la letra M, tiene que ser medible, es decir, es muy importante de que tú tengas mucha claridad en que sabrás cuándo has alcanzado tu meta, tienes que poder medirlo, es importante ponerle fecha. Tiene que ser alcanzable también, la A de alcanzable. Un objetivo necesita que haya una serie de pasos, de acción para que tú vayas midiendo que sea realista con la R de SMART, realista y ecológico, como digo yo, porque al final realista con los recursos de los que dispones ahora y ecológico de que realmente sea, esté en equilibrio y acorde a tus valores y a tu entorno, que no sientas que estás siendo una mala persona por lograr esos objetivos porque evidentemente te vas a autosabotear y no vas a conseguirlos. Y por terminar SMART, tiene la T de tiempo porque sí que es muy importante también, claro, súper importante, ¿cuándo exactamente se logra mi meta? Necesitas además un plan. Cuando tienes el objetivo, luego tienes que ir con un plan a por él. Entonces, nos pasaremos la plantilla, no os preocupéis, simplemente para daros la pincelada. Que sepáis que hay una herramienta que se llama SMART y que va a hacer que tu objetivo pase de ser un sueño a una meta totalmente alcanzable. Porque entonces es cuando con un plan adecuado vas a ir a por él y con toda la energía que hemos dicho y todo el empoderamiento te vas a mantener con mucho foco. Recuerda, con cuarentena, sin cuarentena. Nutre donde tú sientes que puedes poner tu luz y pon tu energía ahí. Al final, donde ponemos el foco es donde va nuestra energía. ¿Verdad, Antonio? Así es. No debemos, mejor dicho, dejarnos llevar por la inercia en la que estamos viviendo en estos momentos y sí mirar más allá y buscar esas oportunidades que siempre las hay. En una situación de crisis o en una situación de cuarentena en la que estamos siempre las hay. Seguramente tengamos compañeros al otro lado que también tengan una línea de trabajo y tal vez se puedan fusionar para crecer más como empresa o algo parecido. Claro, al final fijaros, ¿no? Al final en esta época estamos sacando tantísimo, todo el mundo está dando tantísimo material, ¿verdad? De valor, gratuito, contributivo para que todos los que estamos en casa, ¿no? Ya sea nosotros también miramos que sea una clase de zumba o una clase de kickboxing o... Es decir, todo el mundo está unido en dar contenido de valor para que podamos estar bien conectados y saludablemente confinados, vamos a decir. Entonces, para cerrar y dar paso a las preguntas, lo que sí, precisamente, queremos cerrar, me gustaría lo que hablábamos de elige la información que consumes. No es necesario tener la tele puesta todo el día con las noticias, no hace falta. infórmate de lo que realmente necesitas saber, mantente conectado, decide en qué momentos del día voy a mirar la información, voy a mirar. Procura que tus peques no estén tanto delante y de verdad verás cómo todo esto pasa muy pronto, como dicen por ahí, todo va a salir bien y nosotros también confiamos en eso. Yo me despido, os dejo con Antonio, vamos a pasar a las preguntas y bueno. Bueno, yo añadiría quédate en casa. Por supuesto, todos nos quedamos en casa, por eso estamos todos aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Por cierto, que no se nos olvide, para tanto quien nos conoce y quien todavía no, os invitamos a que exploréis nuestra página web. Ahora mismo la veréis que está en optimización, la semana que viene estará abierta ya, estamos realizando unos últimos cambios porque vamos a subir muchos servicios interesantísimos para empresas, para equipos, para todos vosotros. Por el momento, para tema de preguntas, que os podamos enviar plantillas, quien quiera estar conectado con nosotros, podéis escribirnos a coachingenergytogether, todo junto, arroba gmail.com y nuestra página web, la misma, www.coachingenergytogether.com que como os digo, estará activa la semana que viene y por supuesto, seguirnos siempre en redes sociales. Estamos abiertos a todo y ayudaros en todo lo que podamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Así que cuando queráis estamos para contestar. Muchísimas gracias, Laura y Antonio. Pide la palabra, le doy, y le abro el micrófono. a Martín. a Martín. Ahora me da algún problema de conexión. Un momentito, por favor. Martín, creo que puedes hablar. Martín. Parece ser que hay un pequeño problema de conexión, puede ser, porque oigo voces, oigo voces entrecortadas. Sí, pero ahora creo que Martín, Martín tiene abierto el audio, cuando quieras, Martín Córdoba. ¿Qué tal Martín? ¿Qué nos cuentas? Hola. No, muy bien. No, quería preguntar si ustedes también usan herramientas de meditación o de mindfulness. Sí, sí, bueno, de hecho, nosotros damos formaciones en mindfulness, Antonio es certificado en mindfulness, y yo también implemento meditaciones guiadas, y sí, sí, herramientas de meditación activa, meditación pasiva, y por supuesto, mantras y afirmaciones a través también de la PNL en coaching, que lo que haces es trabajar mucho el subconsciente. Sí, sí, lo hacemos Martín. Vale, bueno, muchas gracias. Un placer. Carmen, ahora, pide la palabra. Hola. Hola Carmen. Hola Carmen. Hola, muchísimas gracias por la charla, me ha parecido muy interesante. y queríamos si podíais recomendarnos como alguna técnica de visualización, algo, como algún tipo de tip o algún tipo de consejo. Gracias. Sí. Aconsejamos, lo que solemos aconsejar es hacer en una hoja o en un folio grande o en una cartulina ponerte tus objetivos de manera que así tú puedas ver lo que quieres conseguir. Este sería un paso para empezar a ver esa hoja de visualización o esa visualización de objetivos. Sí, de hecho, verdad, esto es una técnica lo que está contando Antonio, Carmen, que se llama The Vision Board y es muy potente. Nosotros en casa cada año, a principio de año, hacemos una tabla de visualización, una Vision Board, donde tienes todos los objetivos con imágenes, con fotos y lo tienes colgado en un lugar donde cada día te enfocas y visualizas. De hecho, teníamos previsto, porque esto lo hacemos en los cursos. Hacer una webinar totalmente enfocada en este tema, ¿verdad? Sí. Vale, o sea, Vision Board. Sí, es una tabla, es lo que decía Antonio, al final es tener claridad en tus objetivos y plasmarlos en imágenes se ha congelado un poco el audio, parece ser, la imagen. ¿Es verdad que se ha congelado un poco? Sí. A ver si, un poquito de paciencia mejoramos, vale, ahora me pide palabra Ipress, con lo cual le habilito el micrófono. Ipress, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hoy no oímos nada, no sé si es un tema de audio. Para un momentito. Ipress, ¿puedes hablar? Ipress, ¿tienes el audio encendido? Cuando quieras puedes dirigir la pregunta o el comentario. Bueno, veo que no, o no nos llega o no hace la pregunta. no se oye bien. Hay ciertos problemas ahora de conexión, supongo que los servidores están a tope. Ipress, ¿tienes el audio encendido Ipress? Sí, vemos que está escribiendo Ipress en el chat. Sí, por supuesto, plantea en el chat, no hay problema, te leemos. Un placer, gracias a ti por estar ahí, nos da las gracias. A ver si tienes alguna pregunta Ipress, ah, perfecto. ¿Y si está escribiendo? Claro, nos comenta que para, claro, los que son freelance es más fácil llevar la rutina, sí, evidentemente, porque tienes esa flexibilidad de horarios, ¿verdad? Todo lo que es teletrabajo, que tienes unos horarios más rígidos, sí que es verdad que ahora se nos está dando un poquito la oportunidad de, porque yo, por ejemplo, por las mañanas sí que tengo un teletrabajo por cuenta ajena donde es más rígido, ¿no? Que tienes que cumplir esas horas, pero aún así, una, pues bueno, vas adaptándolo y las haces de la mejor manera posible, ¿no? Sí, efectivamente, luego la parte freelance también como nosotros pues es muchísimo más sencillo adaptar, más flexible. Claro, hemos de tener en cuenta que ya tienes el hábito, tu rutina creada, tu día a día y a lo mejor eso facilita mucho el no encontrarte de golpe y por razón con decir, ostras, no puedo salir a la calle, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? O tengo que ir a trabajar con las medidas que hay ahora y al volver, por eso, al final se trata de que tú, dentro de la situación que hay ahora, porque sería absurdo decir que la rutina tiene que ser exacta como cuando no estamos en cuarentena, pero se trata de que uno, dentro de que tanto trabaja por cuenta ajena, no es lo mismo el que es un empresario que el que es un trabajador, no es lo mismo el que tiene un negocio como autónomo, claro, no es lo mismo, entonces observa bien cuáles son esos elementos importantes de tu negocio, de tu trabajo y llévalos al escenario de ahora de la manera más productiva posible, ¿no? Eso sería un poco lo que haríamos. Es importante también tener esa flexibilidad para poder adaptarnos dentro de esta situación. Claro, y nos pregunta ¿cómo ver objetivos en este momento de incertidumbre? Bien, precisamente mirando dentro de ti, es decir, planteándote, hace la pregunta ¿qué es lo que realmente quiero conseguir en mi vida personal? ¿Qué es lo que realmente quiero conseguir en mi vida profesional? ¿Qué es lo que realmente me importa, me mueve? Claro. Ahora y luego, es decir, busca un poco, es verdad que eso es temática donde en otra webinar, porque hoy también nos hemos querido centrar en todo lo que es un poco empezar, ¿no? En este ciclo de webinar es en la visión, en la motivación y en que empecéis a tener una herramienta para trabajar objetivos y en otra podemos hacer una plenamente enfocada solo en objetivos. Pero bueno, estas preguntas ya te empiezan a abrir camino, ¿no? De preguntarte ¿qué es lo que realmente quiero? Y en cada área de vida, ¿no? Y eso te va a dar, me preguntabas cómo ver objetivos, pues esa es la manera, el que te blindes dentro de esa hora de poder que decíamos o en algún ratito del día, un espacio para sentarte, inspirarte, reflexionar y empezar a hacerte esas preguntas. ¿Qué es lo que realmente quiero conseguir? ¿Qué quiero conseguir en un año? ¿Qué quiero conseguir en un mes? ¿Qué quiero conseguir ahora en esta etapa de cuarentena, ¿no? Y eso te va a empezar a dar claridad para luego poder ir a por ello. Así es. Luego, como, bueno, tenemos el tema del audio que es normal estos días, ¿verdad? Que mala conexión nos pasa habitualmente también aquí en nosotros. Cristina nos pregunta ¿podéis dar algún tip rápido de frases o mantras de empoderamiento? Bueno, por supuesto, al final, el empoderamiento, lo que es muy importante es que siempre empiece con el yo, ¿vale? Son frases cortas que conectan contigo, es decir, que tengan sentido contigo, si yo me empodero diciéndome yo soy morena y tengo el pelo rizado, evidentemente, me voy a mirar y no me lo voy a creer. Entonces, eso no trabaja el subconsciente, no sirve. Para cambiar creencias, para empoderarnos, afirmaciones, mantras, lo que tenemos que, es una frase que conecte con algo que realmente para nosotros tiene sentido, que lleve el yo delante y que esté puesto en positivo. Ese es el tip que yo te daría. Yo soy capaz o yo me siento tranquila en esta situación o yo sé que, no sé, que lo mejor está por venir, yo me siento segura o yo me siento fuerte con mi salud. Es decir, frases cortas que te empoderen, que conecten contigo, que tengan sentido, que dicen con el yo y que sean positivas. ¿Quieres añadir algo que yo me enrollo aquí? Sí, bueno, yo en este sentido lo que también añadiría es, por ejemplo, voy a buscar algún famoso en la historia y sin embargo, por ejemplo, Leonardo da Vinci fue un genio, pero lo que nunca nos han contado de Leonardo da Vinci es que tuvo déficit de atención, que fue un elegítimo, que fue iletrado y fracasó muchas veces hasta llegar a conseguir ese reconocimiento que muchas veces es necesario fijarnos en otras personas para alcanzar esas ganas o necesidad de ver si se puede o no se puede hacer, de conseguir nuestra estabilidad emocional, ser conscientes. Sí, modelar, lo que hablamos de coger un personaje de referencia que ya haya logrado lo que tú quieres, que sea una referencia en algo y que como decía, pues me has puesto un muy buen ejemplo, Leonardo da Vinci pues al final que te inspire, por ejemplo, comentarás de déficit de atención, hay personajes que también tienen otros trastornos y han conseguido grandes proyectos en la historia de la humanidad y es fantástico, al final son genios que no se han quedado en las etiquetas sino que se han empoderado, esos mantras, esas creencias, ese foco, esa confianza personal y esa energía la han puesto en la oportunidad, la han puesto en lo que realmente les importaba y han ido a por todas, recuerda, sin acción, no van a cambiar los resultados, ¿vale? Hay una parte de trabajar adentro y evidentemente el otro equilibrio es la acción, trabajar hacia afuera. Estamos leyendo el chat, tampoco vimos nada, entendemos que hay, puede ser que haya más preguntas o no, estamos aquí para lo que queráis. Yo creo que no y además como en el chat nos están dando gracias y nos están agradeciendo, gracias a vosotros, desde luego, a todos los participantes, no sé si hay alguna cuestión más o bien podéis volver a levantar la mano, yo daré la palabra, parece que ahora la conexión se ha estabilizado o bien por el chat, si no hay nada más entonces yo sí que quiero agradeceros Laura y Antonio vuestros minutos, vuestra intervención, yo creo que nos habéis servido, el empoderamiento creo que lo habéis multiplicado por mil, o sea que muchísimas gracias a vosotros, agradecer sobre todo a los participantes a los que habéis podido acceder aquí, pediros disculpas por algún pequeño fallo en la conexión, pero no es, no es, no podemos resolverlo nosotros, sabéis que los servidores de estos, de estos aparatos ahora están a tope, con lo cual muchísimas gracias, la Cámara de Comercio de Mallorca queda a vuestra disposición, de todos vosotros, en cambramallorca.com encontraréis todas las noticias, todos nuestros contactos para cualquier duda, para cualquier comentario, así que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima webinar, gracias. Muchas gracias, un placer, de verdad, muchísimas gracias, cuidaros mucho y quedaros en casa. gracias. Gracias a vosotros, un placer. Gracias, para aplaudir, ahora vamos a aplaudir, en la ocho. Entonces, desconectamos ya el webinar y hasta la próxima. Gracias, Laura, gracias Antonio. Y gracias al equipo que hay detrás, a Biel, a Juan Carlos, a Susana, a todos, gracias por hacer esto posible. Gracias a todos. Gracias, gracias a todos. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Hola. Hola. ¡Gracias!